Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo ni una arilla Cosas de familia no las tienes que escuchar Lo capo con lo capo y yo soy la mamá El secreto es solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo ni una arilla Toma la cara, agafé el noel Tono de palabra, vacía Vivía, vivía, no estoy a dictar Me mando tanto de la mitad Te heche con azúcar Ella tiene mentiras de azúcar Esa mami, es una de ching She got this, I got a good phone A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet when it's strong Do that up, back it up, slap it down Don't say a word o what you heard from when I came around You get it first, you get this word right when you come to town Put you right here No, you the queen to give an idea No more new friends, no free, nah, I fit No, you got problems, but it's not fit Put you right here No, you the queen to give an idea No more new friends, no free, nah, I fit No, you got problems, but it's not fit Cosa de familia no la tienes que escuchar Deca a poco lo que podías, soy la mamá Lo secreto es solo con ti puedas confiar No te vale, no rompes la mata El nivel es para todos, no estás viva No me demos con personas, no es como si Ni un amigo nuevo, ni una liga 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 Cosa de familia no la tienes que escuchar Deca a poco lo que podías, soy la mamá Lo secreto es solo con ti puedas confiar No te vale, no rompes la mata El nivel es para todos, no estás viva No me demos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una liga Ni un amigo nuevo, ni una liga Tome la cara, café Noel Tono de espada, la bocilla Vivía, vivía, los chavitas Le mando está duro dinamita De leche con azúcar, ella tiene mentirable azúcar Esa mami, es una de chi She got hips, I got a grip pull A lot of ass, don't need to add more I know it's sweet, I like that I got word that is wet when it's drowned Do that up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this wet right when you come in town Get you right here Know you the queen to give an idea Know my new friends, don't feel the hype here Know you got problems, but it's not fair Get you right here Know you the queen to give an idea Know my new friends, don't feel the hype here Know you got problems, but it's not fair Cosas de familia no las tienes que escuchar Deca poco lo capo y yo soy la mamá Los secretos solo con tu puedas confiar No te vale, no rompes la mata El nivel es para todos, no estás viva Nos vemos con personas desconocidas Ni un amigo no 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 no, no 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 Ni un amigo nuevo ni un haría Ni un amigo nuevo ni un haría Ni un amigo nuevo ni un haría Ni un amigo nuevo ni un ami